Numerosos funcionarios del Hospital de Clínica se manifestaron esta mañana frente al Ministerio de Hacienda. Ellos están solicitando al Ministro Santiago Peña que firme documentos relacionados a la aprobación de la ampliación presupuestaria para el Hospital Escuela de 21.000 millones de guaraníes. Waldir tiene más detalles. Adelante. Gracias compañeros y una importante cantidad de funcionarios del Hospital de Clínicas se acercaron aquí frente al Ministerio de Hacienda exigiendo a que el Ministro de esta entidad pueda firmar lo que ya ha aprobado actualmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara Alta también. Habla de una ampliación presupuestaria de 21.000 millones de guaraníes aproximadamente que será incrementado si es que el Ministro de Hacienda Santiago Peña y por otro lado también el Poder Ejecutivo autoriza esta ampliación presupuestaria. Ellos están exigiendo ese monto o por lo menos a que el Ministro ya firme. Y escuchemos al licenciado César Méndez que es el representante de este sindicato, por favor. Desde marzo estamos detrás de esta ampliación. No queríamos que el pueblo sufra lo que ahora está sufriendo en el Hospital de Clínica. Porque no le estamos pudiendo ofrecer nada, estamos sin herramientas de trabajo. No creo que se baje, pues, la ambas tarajos, la hierrovia, Guazú, porque Colorado, pues, a jugo y no hay cuayos ni no hay postura, pues. Bueno, y recordar también que sindicatos de la Secretaría Nacional de la Niñez y de la Adolescencia se encuentran también en plena manifestación y se plegaron a esta movilización realizada frente al Ministerio de Hacienda. Conversó con nosotros Rocío Villalba, que es la representante de ese sindicato. Ellos están luchando por la desprecarización, en este caso, de funcionarios de esa secretaría. O sea, habla específicamente de que los códigos 144, 145 y 141, que habla de contratos temporales, que son de unos 414 funcionarios aproximadamente, tienen o quieren pasar a lo que sería el código 111, que es el contrato o el nombramiento permanente. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a esta lucha que están realizando estos sectores, compañeros. Y hasta ahora, nosotros somos 414 funcionarios a desprecarizar. Pertenecemos a una institución sumamente precarizada de los 700 funcionarios. Somos apenas 70 funcionarios nombrados, ¿verdad? Entonces estamos y creemos que es justo. Según las informaciones, actualmente el ministro Santiago Peña no se encuentra en su oficina, sin embargo, este sector está solicitando a que el ministro, el secretario de Estado, pueda bajar a conversar con ellos o que pueda firmar el documento. Incluso le dieron tiempo hasta las 13 horas para que pueda firmar ese documento y ya enviar directamente al Poder Ejecutivo. De lo contrario, ellos van a tomar medidas más drásticas, aseguran este sector, compañeros. Muchísimas gracias, Waldir, por esta información.